La generación musical de los noventas está aquí. Los protagonistas del siglo XXI se preparan para entrar en acción. Por eso, Generación 2000 muestra su evolución al crear un nuevo fenómeno musical. Te transformará. La generación musical de los noventas está aquí. Bárbara, Ana, bárbara. 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 Me asusta, pero me gusta Me asusta, pero me gusta Me cariñosamente me saco los pelos Me asusta, pero me gusta Que tienes hasta el fondo de mi corazón Más tu sueño ha quedado atrás Se te ha acabado la ilusión Ya no te engañes más Si para ti no estamos mal por dos Te lo voy a reprochar No podré soportar Solo contigo no recuerdes corazón Que de mí me ha dado todo Sin ninguna condición Si acaso alguna duda Que ha quedado el corazón Solo mira en los ojos Y encontrarás mi amor Y lloraré, resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás, si hoy te vas Mi libertad será, no verás Y lloraré, lloraré Y miraré donde obtuve tu amor Que no existió, que un sueño fue Que es más hermoso que solo usted ¿Puedes beer? Y lloraré, lloraré, lloraré Y lloraré, lloraré Leraré, lloraré Se mueve, se mueve Diga lo que quieras, tienes todo pa' gustar Diga lo que quieras, emoción, felicidad Aquí te ves derecho, aquí te ves Se mueve, se mueve Como quieras, tienes todo pa' gustar Se mueve, se mueve Eso, se mueve Se mueve, se mueve Eso, se mueve Se mueve, se mueve Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan Tu hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más veces mi palabra Se hago amor No hay mañana para ti Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Ana Bárbara Aplausos 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 Aplausos